El rey del discotequeo, pisa. Quiero curarme, esta noche vamos a darle. Un paso voy a tirarme y de una calentarme. Permiso si no vas a bailar, pisarte y dejo la hora pasar. Que tu calentura, toma, tiene su altura, la pieza, tu tequilla, doblando rodilla, tú eres mi mamá. Hazme leraíto, suavecito, despacito, hasta abajo, despacito, despacito, hasta abajo, despacito, hasta abajo, despacito, hasta abajo, despacito, despacito, hasta abajo. No puedes mantener la calentura, yo sé que esta hora te deseo, cada día que pasa es tan madura, y yo contigo encerrado en el el rey del reggae, te voy a enseñar como se baila el reggae, moriando la punta, tuve en fuego la caja de agua cero, mi turno, me vega, ti no suene, el único espacio te aplico los poderes, se hizo la lista, la conocí por insta, un poco en la vía, hice que se desvista, tuve que partirla como pato, tu tapita, yo le hice de todo, y ahora que que no regista. Mami, ya 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 m La gana crónica, le ofrezco hueca con aguatónica y aseguro que la pongo a gritar más que la simbónica. Dice que no escucha reggaetón, pero tiene esa cadera. Educa, que me cuca, cuca. Yo loco por agarrar la puerta peluca y toma, toma, cambia la pa' esa figura ahora. Entra y llega y dice que quiere un perreo fino, canterino, pa'l, pa'l, pa'l piso, 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 piso. Aceleradito suavecito, despacito, pa'l piso, 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 piso. Aceleradito, despacito, despacito hasta abajo bet Alright Despacito, despacito hasta abajo bet Right Altft Sweet Ven abajo, ven en mi, ven abajo, ven abajo, ven abajo, despacito, anda abajo, ven en mi, ven abajo, ven abajo, despacito, anda abajo, ven en mi, ven abajo, ven abajo, despacito, anda abajo. Para el mambino duro, para el estilo tengo varios. Escuchaste, locura, mix, locura, mix. Que te quede claro.